hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal a ver hace no mucho publiqué este vídeo que vais a ver aquí esto va a ser una especie de duplicidad un poco extraña pero publicé este vídeo que estáis viendo aquí y torneo final en el que yo os explicaba cómo funcionaba mi archivo no con bueno con también más de 200 teras y con cerca de 200 mil partidos y yo os decía en este vídeo que me bueno el vídeo lo tenéis completo si lo queréis ver por ejemplo muchos lo habéis visto ya lleva como 60 y pico mil reproducciones pero seguramente dará más pero bueno que si queréis ver el vídeo está ahí no voy a repetir lo que he repetido en este vídeo vídeo lo tenéis ahí pero sí que os dije que me hiciera y muchas preguntas sobre el archivo sobre cómo os parecía el archivo sobre un montón de cosas sobre el archivo y que haría un vídeo para para contestar algunas de ellas que seguramente preguntándome vosotros yo lógicamente pensarían cosas que no había pensado para hacer el vídeo para explicaros así que vamos a hacerlo vamos allá venga bueno vamos allá hay muchas cosas que me habéis preguntado me parece muy interesante comentar vamos a ver algunas algunas preguntas algunas preguntas por ejemplo aquí tenemos bueno gracias a todos los que decís que si patrimonio de la humanidad el archivo tal o os hablaré un poquito de eso que me decís que por qué no hago un netflix yo de fútbol para para la gente eso no eso lógicamente esto tiene que ser para uso personal personal privado no no se puede ir más allá yo que sé carlos me dice el partido más antiguo que tengo y cuál diría que es la joya de mi archivo más difícil de conseguir a ver joyas de difíciles de conseguir en muchas hay partidos que parece mentira pero son más fácil de conseguir que otros partidos antiguos pero hay una serie de partidos en una serie de momentos de la historia por ejemplo que son bastante complicados por ejemplo mira es difícil de conseguir partidos de copa libertadores de los años 80 por ejemplo de este tipo de copa libertadores por haber los partidos de los 60 son muy difíciles de conseguir pero estas finales son impresionantes pero de los de los 80 curiosamente fíjate está en la final peñal o el river el tercer partido en santiago el famoso partido de las gallinas por eso se le llama river así pero por ejemplo años 80 80 89 estos partidos me lo mandaban de sudamérica y realmente son muy fieles de encontrar porque otros lo grababan en su día y te los mandaban aquel lanubio histórico del pompa borges que por cierto alguno de los he estado revisando todas las hay más de mil de mil preguntas pero algún hay un por ahí un hincha de danubio que dice que tiene sus partidos pues fíjate este danubio de de los 80 últimos 80 con da silva con borges con evermoas estos partidos son son partidos muy 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 especiales con tan ganas incluidas por ejemplo como esta pero bueno a mí es que me encanta la copa libertadores y este este tipo de partidos de copa libertadores pues siempre siempre me han entusiasmado la verdad siempre vamos a ver algunas más unas preguntas que va a haber muchas seguro si los clubes han pedido acceso al archivo la respuesta es sí muchos de ellos por supuesto imagínate un netflix del archivo de maldini los partidos digo carlos en un pendrive bañado en oro no bueno hay una cosa que me decís por aquí que si he visto todos los partidos la respuesta es evidentemente no como voy a haber visto todos los partidos o sea es imposible haber visto todos los partidos no he visto ni el 20% de los partidos ni los voy a ver en mi vida pero porque entonces qué sentido tiene pues esto tiene un sentido yo lo he dicho muchas veces esto tiene un sentido amigos de mundo maldini y ahora ahora más cosas del archivo tiene un sentido bastante lógico y es que si tú te haces tú te abonas a una a la biblioteca nacional en la que hay medio millón de libros pongo un ejemplo no sé cuántos hay pero bueno medio millón de libros es evidente que tú no te vas a leer el medio millón de libros ni aspiras a ello pero tú es tú te abonas a eso porque sabes que el día que necesites un libro concreto de algo concreto lo vas a tener al instante y yo tengo todo este archivo de casi 200 mil partidos porque sé que lo que necesite lo voy a tener entonces hay que tenerlo todo hay que tenerlo todo para saber realmente que que lo que vas a necesitar algo en concreto me imagino que me estoy explicando vamos a verlo con ejemplos con un ejemplo sobre la marcha el ejemplo me lo voy a inventar pero lo vais a entender rápido por ejemplo para qué quiero yo yo qué sé vamos a la liga a ligas raras venga vamos a para qué quiero yo tener la liga la liga escocesa de del año pasado del 2017 2018 completa para que quiero este celte killmarnock de la de tal bueno pues a lo mejor resulta que en este partido es el partido en el que debuta me lo invento x jugador y quiero ver cómo jugaba o resulta que este partido al final es muy importante porque un jugador hace un partido muy muy especial y luego es decir cualquier cosa puede tener todo el puerto en su utilidad o sea para qué quiero yo por ejemplo tener partidos de la yo que sé de la de la champions de la copa libertadores del año 2011 para que quiero yo este yo que sé este 11 caldas santos bueno pues a lo mejor resulta que en este 11 caldas santos es uno de los primeros partidos en los que salió un jugador concreto que luego viene a jugar a españa y quiero ver cómo jugaba en esta época es decir hay que tenerlo todo para tener todo disponible en cualquier momento creo que creo que me explico no creo que me explico para qué quieren los partidos de selecciones de de la eurocopa sub 21 del año yo que sé del año 2007 de holanda de clasificatorios para que quieres este este letonia-portugal pues a lo mejor está que en este letonia-portugal me lo estoy inventando pero a lo mejor está en el de portugal es los primeros partidos de bernardo silva por ejemplo pongo un ejemplo que me estoy insisto me lo invento pero para que para que me entendáis creo que pues entonces quería ver cómo juega bernardo silva justo en esa eurocopa sub 21 ese partido portugal como se adaptaba es decir cualquier partido puede tener su utilidad cualquier partido puede tener su utilidad por absurdo que os pueda parecer porque aquí partidos absurdos hay bastantes y yo también que partidos absurdos hay bastantes mucho me preguntáis por aquí un montón de cosas vamos a ver algunas preguntas más yo que sé por ejemplo qué haré con el archivo cuando me muera me decís una pregunta bastante dura pero es una pregunta que hay que hacer y dice pablo 90 pregunta peleaguda pero realista que haré cuando me muera con este archivo pues el archivo se quedará para mí para mi familia y ellos a lo que hacen yo tengo un montón de amigos futboleros a lo mejor antes de morir me hacemos copia pero hacer cada vez hacer copias de esto va a ser complicado porque las copias van a ser cada vez más cada vez más difíciles de hacer lo que hicimos una prueba con mi informático con el chico que trabaja un informático que trabaja en esto lógicamente esto yo no lo sabría hacer yo solo y calculamos que tardamos meses en copiar a la máxima velocidad posible de internet en españa tardamos meses en copiar en hacer una copia completa que se puede hacer una copia completa por supuesto que se puede hacer una copia completa se puede hacer una copia completa sí sí claro eso se puede hacer siempre como decidí empezar este gran proyecto me dice mauro quispe pues cuando empecé a grabar todo y a conseguir cosas de fuera de españa un momento hace varios años en lo que en los que decidí que la tecnología iba a estar a mi favor y no y no al revés iba a utilizar la tecnología todo esto que estáis viendo yo tengo un programa en el móvil otro programa en el ipad y cualquier en cualquier televisión tú puedes bajarte un programa que sea smart tv lógicamente te metes las claves y tienes todo el archivo disponible en cualquier tele del mundo en cualquier sitio del mundo simplemente con tener internet que yo creo que hoy en día internet pues está en cualquier lado como consigo todos los partidos actuales pues con antenas mías y un poco de todo a veces es difícil pero se consigue todo luego os contaré exactamente también es todo lo que grabamos cada semana no se me ha borrado algún partido importante sin querer alguna vez no nunca me ha pasado nunca me ha pasado a ver por ejemplo partidos de archivos y que me han pedido por supuesto aquí está todo dice muchos a mí me volaría la cabeza no no te voy a la cabeza no te preocupes libertadores del 91 es que lo de enseñar el otro día cuánto vale pues el valor es incalculable porque es el valor de toda una vida y es una todas las cosas que son únicas porque esto es único realmente pues vale lo que lo que la gente quiera pagar por ellos esto es como todo no es pero ese es algo único es así es así lo digo así sin sin que sin que suene un poco mal pero es que es que es algo absolutamente único no el archivo en el futuro por el momento seguir y manejarlo y tal porque además lo utilizo para mí para mi trabajo no me quedo flipando qué nivel a ver qué más cosas me preguntéis por aquí bueno muchos me pregunté por el tema de procesando de esta carpeta de procesando que la tenemos aquí que es exactamente esta que veis aquí aquí es donde ahora voy a explicar exactamente el proceso en el que se hace todo no por ejemplo aquí en ligas nacionales yo que sé en ligas nacionales aquí están aquí están los últimos los ultimísimos partidos los ultimísimos partidos liga belga por ejemplo no pues liga belga de 2020 2021 ya los últimos partidos que se han jugado de la liga belga que yo grabo entonces el underless con el racing game es este tipo de partidos estos partidos primero van aquí y luego de aquí se almacenan a unos discos externos que sirven como backup como como copias de seguridad y luego desde ahí ya pasan al archivo definitivo ese es el trayecto que se hace y que lo hace automáticamente las máquinas entonces el tema de procesando es importante porque es exactamente la base de todo no porque lo más moderno digamos que en estas carpetas que es una especie de subcarpeta ya más pequeñas aquí está todo lo último todo lo último competiciones internacionales pues si te vas aquí a la copa libertadores pues aquí tendré ya los últimos partidos que se han jugado esta misma semana de la copa libertadores aquí están todos el atlético para no ser no aquí están todos el river nacional boca internacional gremio santo digamos que esto es para mi uso diario porque son los partidos recientes si luego quiero ver jugar a internacional de porto alegre en los años 80 pues ya entonces ya te vas aquí a américa y ya te vas a brasil y ya te vas a internacional de porto alegre en pues yo que se buscan los partidos de los años 80 los años 90 o dices no quiero ver a inter de porto alegre pero pero hace unos años hay yo que sé esto me ha dado campeonatos estatales no habría que ir al campeonato brasileño normal que se me ha ido la mano quería ver cómo jugaba en el 2010 internacional de porto alegre pues aquí tiene los partidos de inter de porto alegre no aquí tienes contra guaraní pues en el campeonato brasileño el 2010 aquí es decir esto es esto es absolutamente infinito no en todos los sentidos más preguntas que hacéis por aquí muchos me pedís que os explique exactamente cómo funciona vamos a ver por aquí ya más preguntas más preguntas por aquí presencia de fútbol antiguo lo hacemos bastantes partidos de fútbol antiguo aquí en mundo maldini que si me ha visto todos los partidos está ya está contestada lógicamente que como juan y estefano me encantaría verlo tenemos que poner algún partido de estefano en el en el en los directos que hacemos no algún partido que me falte hombre faltan muchos por supuesto pero hay cosas que son imposibles de conseguir el partido más antiguo que tengo luego lo vamos a mirar el hombre pero el gallardo en river es por ejemplo la ilusión que me hace poder ver a gallardo en river pues puedes ver jugar a gallardo en river al burrito ortega en river pues hacer lo que quieras quiero ver a gallardo en river entrenando entrenando actualmente lo quiere ver entrenando con nacional de montevideo le quiere ver jugando en la selección argentina y siempre puedes hacer lo que quieras el celta de víctor fernández es que hay muchísimas preguntas lo más me explicáis cómo está archivado estos son nasa enology que son es una marca de discos duros en línea que lo puede ver de cualquier sitio y que esto es digamos que no infinito pero casi porque luego puedes comprar un nasa enology de una gama todavía más alta que te pueda permitir meter más discos no están todos los discos esto es un poquito más técnico pero quizás os interesa algunos los discos están con tolerancia a fallos de un disco eso quiere decir que si un disco se estropea lo saco meto uno totalmente nuevo y se regenera todo otra vez pierdes un poquito de capacidad pero yo es que no sé un gran no soy un gran especialista en informática pero pero el chico que trabaja iván que es el informático que me hace todo pues la verdad que es un auténtico genio no no sé si queréis damos aquí un poquito más por aquí me decís quiero ver a river en copa libertadores pues pues te vas a copa libertadores te vas al 96 y ya pues pesa river no pesa river vamos a ver a river ya puesto no river minervén de venezuela esta es esta es la que gana por cierto river yo creo esta copa libertadores pues aquí todos estos partidos que son ahora mismo completos son bastante difíciles de conseguir la verdad esto me lo mandaban de argentina en vhs se ha ido mirar francesco les ha ido todo copiando a dvd y aquí está la colección completa para para a golpe de clic que siempre digo lo mismo poder ver lo que queráis esto que veis de vshare es el disco el disco duro externo en el que se van luego cambiando para 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 los backups es decir que si hubiera algún problema en algún disco podría rearmar todo otra vez como os he contado y si fallarán dos que es cosa que es muy difícil podría tengo todo para volver a armar todo otra vez y si queréis vemos algunas preguntas más vamos a algunas preguntas más ese zambia te o pie del 79 no siempre te o pie no vamos a vamos pero pero hay cosas muy raras hay cosas muy raras la organización muchas veces de la organización la organización es absolutamente fundamental sino organización esto no serviría para nada no podrías encontrar un partido ya mismo lo encuentras en 20 segundos en 20 segundos lo encuentras tienes hasta la liga boliviana crack un saludo de bolivia si la liga boliviana por supuesto que sí y por aquí he visto también un amigo que decía que se tenía de guatemala pues casi vamos a despedir el vídeo viendo algo de guatemala no 34 años en terminar la colección dice uno sí sí sin descansos sin pausas y sin siestas efectivamente si es una pero ya es lo que os he dicho antes la comparación exacta con él la comparación exacta con él con la biblioteca nacional es exactamente eso y por supuesto todo esto es para mi uso personal y para mi uso como periodista para comentarista de los partidos o para programas históricos etcétera etcétera así que no sé las preguntas que me hacéis son todas más o menos las mismas copa de copa de copa con cada también los partidos de panamá sí sí claro por supuesto y más de adri no hay desde luego segunda y segunda b pues sí también están saludos de ecuador cómo está ordenado tiempo en los partidos yo los nombres a los partidos no lo ponen yo los pongo yo y los chicos que trabajan para mí también pues nada de los que he visto un partido el deportivo quito de ecuador del 2011 maría mucha ilusión me dice samuel pues venga vamos a vamos a buscar eso deportivo deportivo quito de 2011 no bueno vamos a ir a para este amigo que quiera el deportivo quito le vamos a satisfacer no vamos a ir a la copa sudamericana por ejemplo de 2011 que la juego deportivo quito y yo que sé en anzotegui deportivo quito este es un partido de la ronda previa de la copa sudamericana anzotegui deportivo quito vamos a despegar en viajar por tu país porque que es de venezuela por supuesto y aquí está anzotegui deportivo quito así que yo quería ver a deportivo quito y le acabamos de poner como le meten un gol contra anzoategui de venezuela pero bueno que le vamos a hacer en fin ya digo esto es infinito absolutamente y me encanta que me me encanta que me hagáis preguntas así que vamos a mirar un poquito ya vamos a terminar ya porque haremos más vídeos de esto seguir haciéndome más preguntas si queréis seguir haciéndome más preguntas porque hay muchas más interesantes una pregunta cuál es el fin de todo esto el fin de todo esto es tener un archivo personal mío para para mí para mi empleo personal para es el fin para mi trabajo como periodista y también para este canal de youtube para poder utilizar un montón de imágenes que sí que podríamos utilizar para el canal de youtube es así esto es un trabajo de toda una vida partido selecciones autonómicas por supuesto que muchos insisto que no he visto todos los partidos del archivo ni muchísimo menos que por aquí muchos me preguntáis pasar los partidos de vhs a digital ya digo que fue una labor ardua dificilísima durante mucho por muchas personas para pasar los de vhs a digital había habido que pasar los primera dvd y después de dvd a digital a mp4 y eso ha sido bastante bastante trabajoso y fueron fueron años entre muchas personas pero claro al final aquí están no aquí están así que bueno de locos de locos en fin me pregunté por el partido más antiguo vamos a mirar ya para terminar el partido más antiguo y acabamos vale el partido más antiguo de clubes por ejemplo pues de clubes tiene que haber por aquí en competiciones internacionales en copa de europa pues del 58 59 lo que pasa que este partido creo que no es completo está de reims neutro no neutro no fijaos cómo se ve esto esto es el más antiguo seguramente antes del año 60 y esto es de lo más antiguo luego resumen es y más antiguo pero vamos por ejemplo este sería sería este el glasgow rangers esta es la fin la temporada la cuarta la cuarta copa europa del madrid luego ya la 59 60 ya que hay algunos más y así que hay algunos más en fin amigos de mundo maldini si queréis hacerme más preguntas todavía pues bienvenidos hacemos más vídeos del tema del archivo porque seguramente más preguntas que se os queda en el tintero un abrazo chao 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 chao